Bienvenidos a Vinyl TV, el espacio donde compartimos lo más reciente del cine, la música, la televisión, los pay-per-views de la semana. Yo soy Lando Reyes y esto es lo mejor del mundo del entretenimiento. En cine tenemos la nueva y aclamada superproducción de Marvel Studios con su primer superhéroe afroamericano en Black Panther. En cine selectos tenemos el drama indie nominado al Oscar, Call Me By Your Name. Y también en cine selectos tenemos a Gary Oldman con una de las mejores actuaciones de su carrera interpretando a Winston Churchill en Darkest Hour. Streaming, contamos con un nuevo especial de stand-up para Netflix, siempre reverente y honesto, Chris Rock con Tambourine. La primera temporada de las crónicas de Frankenstein, donde esperamos que no maten a Sean Bean desde el mar. El martes 20 de febrero. Frankenstein, señor. Se ha quedado con la tendencia por un tiempo. La serie francesa Marseille con Gerard Depardieu. ¿Dries? ¡Vuelve! Incroyable. Mientras que descubriremos cuánto tiempo toma enterrar la verdad de la nueva serie de Netflix, Seven Seconds, desde el viernes 23 de febrero. Así como la nueva película de ciencia ficción de Netflix, protagonizada por Alexander Skarsgård y Paul Rudd, Mute. Es mi reputación. En televisión esta noche tendremos el juego de estrellas de la NBA con los equipos capitaneados por Stephen Curry y LeBron James por TNT. Mientras que en los pay-per-views de la semana esta noche también tenemos UFC Fight Night con la pelea estelar entre Donald Cowboy Cerrone y Giancy Medeiros. En música vimos como Eminem nunca se ha echado para atrás ante el drama y hasta actúo un poco en su nuevo video junto a Ed Sheeran en River. Romeo y Ozuna confiesan todas sus aventuras amorosas en el nuevo tema cargado de sensualidad Sobredosis. El Chainsmokers nos muestran una escena donde los invitados son la comida en You Own Me. Poeta Callejero nos regala un poco de su poesía callejera y le vuelve a cantar el amor en su nuevo tema No Ain't. La pera Remy me habla de la magia junto a Chris Brown en Melanick Magic. Mientras que Rake rechaza todo en su nuevo tema con Ozuna y We Sing Many Exits. En la nueva música esta semana tenemos a Frank Ocean con Moon River. Además de Sean Paul, David Getty y Becky G con Mad Love. En el contenido viral de esta semana vimos a un niño volver loco con sus gritos a casi un vuelo completo. Un nuevo vistazo de la anticipada secuela de Los Increíbles 2. Otro nuevo trailer de la película de Steven Spielberg, Ready Player One. Así como a Cardi B cantando Dale vieja dale con Toño Tucuquito Rosario. Eso es todo por ahora para más contenido viral, como la hija de Mozart La Pana, arrobándose el show en tarima, síguenos en las redes sociales, arroba Lando Reyes B, arroba BaroTVRD y en BaroTVRD.com. Yo soy feliz, tengo mujeres bacanas, siempre llego en la mañana, no quiero un fin de semana, ya no me acuerdo de ti.